Ciudadanía de Sanzonate, la oficina departamental de la Asamblea Legislativa, abre sus puertas para que visites nuestras instalaciones. Estamos ubicados en Boulevard Las Palmeras, kilómetro sesenta y cuatro carretera a San Salvador, frente a Ferretería Santa Sofía, o llámanos al teléfono veinticuatro cuarenta y cinco treinta y cuatro cero cero. Haz uso de los servicios que te ofrece este primer órgano de Estado. Visítanos de ocho a una pm y de dos a cuatro de la tarde, de lunes a viernes. Asamblea Legislativa de El Salvador, sede departamental Sanzonate.